Aleluya, 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 aleluya. Como les mencioné, hoy, Domingo del Buen Pastor, Vamos a tratar de profundizar un poco de qué es, qué significa ser buen pastor. Y todas las lecturas nos hablan de Cristo. Pero quisiera señalar en la primera lectura, Pedro, nombrado por Jesús para ser el pastor, pero recuerden que él era débil. Lo negó tres veces. Si es que él, a pesar de su debilidad o quizás por ser débil, aprendió a depender solo de Jesús. Entonces, él está lleno del Espíritu Santo. Entonces, ser pastor es estar lleno del Espíritu Santo. Y termina, Pedro, en esa prédica, en los hechos de los apóstoles, que de veras es la misión del Espíritu Santo, lo que está haciendo el Espíritu Santo, a través de los apóstoles, de los primeros cristianos, de las comunidades, formando la iglesia en ser cuerpo de Cristo vivo, que continúe su misión al mundo entero, aún a través de los que lo rechazaban. Tomó a San Pablo y lo hizo el gran misionero. Pero termina allí, como cantamos, que la piedra que los constructores habían desechado se ha vuelto la piedra principal, angular. Entonces, eso Dios nos recuerda que ser discípulo de Jesús es depender de Jesús. Y muchas veces lo que no nos gusta de nuestra vida, hay que estudiarla, hay que remediarla, hay que sanarla, hay que pedirle al Señor ayuda. Una perla, que es símbolo del reino de Dios, es forjada porque dentro de la ostra se mete una molestia, como un grano de arena. Y entonces el animalito le molesta eso y empieza a salir como una saliva que se empieza a rodear a través de esa perla, ese estorbo y se vuelve en una bella perla. Así también entonces nosotros en la segunda, lo que desechamos, lo que no nos gusta, lo que quisiera, no, ojalá que Dios no fuera así. No, más bien tratemos de ver si el Señor me ha dado esa debilidad, como se la dio a Pedro, como se la dio a Pablo, como se la dio a todos los santos. Y ellos en vez de rechazarla, más bien pedían ayuda a Dios y se volvieron santos. Se volvieron esos pastores que podían tener compasión porque sabían que todos estábamos en la misma situación. En la segunda carta, el apóstol San Juan habla de que somos hijos. Entonces es algo de amor. El ser buen pastor es ser uno que está lleno del amor de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. Y como empezamos el canto esta mañana, Abba, Padre, que Dios es nuestro Padre y somos nosotros hijos, hijas de Dios. Somos familia de Dios. Entonces entramos ahora, nechamente, en lo del Evangelio. Ahora, el Evangelio de San Juan, de todos los evangelios, es el que más trata de destacar el misterio de Jesús como Dios, la manifestación de Dios. Entonces, cada vez que aparece ese yo soy, es Dios el que está hablando a través de Jesús. Jesús, Dios encarnado, Dios y hombre verdadero. Entonces, Él dice como en otras partes, dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. Entonces viene el pastor alimentarnos, a convertirse en su pan. Que necesitamos vida y la vida viene de Dios y Dios quiere alimentar esa vida. También a veces estamos ciegos, no entendemos las cosas, no podemos ver si no hay luz, en la oscuridad no vemos. Tenemos que tener una linterna o una vela o el sol de día para poder ver. Es una necesidad vital de nuestra vida. Pues así también yo soy la luz del mundo. Entonces, esas necesidades profundas que todo ser humano, necesitar alimento para vivir, necesitar luz para ver. Necesitamos tantas cosas y siempre Dios es el único que puede finalmente llenarlas, darnos esa vida. Entonces vemos aquí que yo soy Dios buen pastor. Dios da vida por sus ovejas. Entonces hay tres cosas que nos señala que Dios, el buen pastor, Jesús, da su vida, nos conoce. Si es que no es solamente que yo les guío a ustedes, no, pero tiene una relación de intimidad con cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros lo conozcamos, que tengamos esa confianza. En ese rebaño que el Señor quiere que tengamos. Y también el Señor es el que nos cuida. Porque vienen los enemigos, el lobo que viene a dispersar, viene a destruir, a perder la confianza. Pero el pastor está allí. No como un asalariado que sale corriendo cuando viene peligro, pero no. Estas me pertenecen. Tenemos una relación íntima, son mis rebaños, son mis amigos, son mi cuerpo finalmente. Entonces esas son las tres cosas que señala aquí que yo soy Dios, buen pastor, viene a dar vida, conocernos a nosotros y cuidarnos. Ahora, el buen pastor sabemos que también hace muchas otras cosas. Ayer tuve una funeral y es el Salmo 23 el que escogieron. Y es tan común que siempre en los funerales. Porque aunque nosotros queremos ser independientes, y sí, uno le dice a los hijos, tienes que tomar responsabilidad por tus actos, por tus decisiones. Entonces uno puede ponerse a pensar, bueno, es que ya, yo no tengo que depender de nadie. Yo quiero ser libre, yo quiero ser independiente, yo quiero depender y tomar las consecuencias de mis decisiones. Eso es lo que significa crecer, ser maduro, ser adulto. Pero ustedes saben lo que pasa. A medida que uno va creciendo más y más, en nuestra familia está pasando. Estoy en una casa de octogenarios, los tres que vivimos allí estamos ya de 80. Y son los hijos que están preocupados por su tío, por su papá y su mamá. Y ellos empiezan a ver que no, que estamos volviéndonos como niños. Entonces uno sí necesita, quizás no nos damos cuenta, yo sí necesito. Cuando uno ve a alguien que no tiene familia, uno dice, ay pobrecito. ¿Qué seríamos sin familia? En el hospital, en un accidente, en cualquier situación. No hay ninguna familia perfecta, pero a Dios gracias que tenemos familia para velar por nosotros, para ser como el buen pastor que nos ama, que da vida por nosotros, que nos conoce y que quiere protegernos y quiere guiarnos en los últimos años para que no tengamos, que se nos olvidó la memoria. Entonces nos volvemos como niños. Los niños, ellos no tienen que pretender, ellos saben que necesitan a papi y mami. Pero llega a ser, no, me tengo que independizar, no puedo siempre depender de papi y dame una limosna. No, yo tengo que trabajar, tengo más bien que empezar a ser independiente. Pero recuerden que cuando uno llega, como decimos en el Ave María, ahora y en la hora, si es que no es solamente en la hora de la muerte, pero a través de toda la vida que necesitamos el buen pastor, quizás no tanto, no nos hacemos tan conscientes de eso hasta que ya estemos ya chochos. Echa la mamita, sí. Pero es por amor, no es por querer que somos menos, no. No, es porque somos tan importantes que Dios quiere cuidarnos y quiere que lleguemos en esa oscuridad de que no sabemos cuándo, qué será el futuro, no sabemos todavía. Estamos viendo que estamos otra vez el tráfico y el trabajo y reuniones, pero todavía estamos un poco inseguros si es que necesitamos el buen pastor. Y quisiera terminar esta misa con la maravilla que Dios nos ha dado de las redes de comunicación social. Y a esta red hoy me han hecho conscientes de que de una manera particular estamos unidos con, a través de la parroquia virtual venezolana, que hay un matrimonio que está celebrando 68 años de matrimonio. No sé, es que al final voy a darles a ellos una bendición especial. Pero quisiera recordar como también ellos, las redes sociales nos están uniendo gente aquí en Houston, pero también en Boston, también en Bogotá, Colombia, también en Guatemala, en Madrid, en Londres, en Columbus, Ohio. Voy a decir, es una maravilla que a través de esta misa y de las redes sociales, esa familia puede celebrar, aunque están dispersos y separados, están unidos en esta misa para sus padres de 68 años que siguen en Venezuela. Así es que quisiera hacer gracias, Señor, por ser buen pastor de Carlos Celis y Ana Teresa de Celis. Entonces, 68 años de matrimonio y están allá reunidos con toda esa parentela de sus hijos, sus nietos y el señor Pedro que acaba de cumplir 96 años. Jesús, fue el, en ese mismo día, el martes, un nieto, un bisnieto nació, Rafael Arturo. Así es que es una maravilla que Dios quiere decirnos, aunque están dispersos por el mundo, yo quiero que ustedes sepan que yo los tengo siempre presentes. Yo les quiero bendecir en esta misa, a través de la radio, a través del teléfono, a través del WhatsApp, y como sea, pero manténganse unidos, pero vayan más allá. El señor dice, yo tengo ovejas que no son de mi redil. Entonces, él quiere unirnos. Entonces, esta mañana tuve otra misa en San Rafael y había unos de África, y yo pensaba, bueno, era una misa bilingüe. Entonces, al salir de la misa les dije, ay, ¿ustedes entendían un poco de español? Sí, padre, somos de Angola y hablamos español allá. Así es que estamos unidos y tenemos que conocer la familia. Y vienen de otros países ahora. Si es que es una oportunidad de abrir nuestro corazón, de nosotros, cada uno, ser buen pastor, dando vida, ayudando, rezando, pidiendo por el fin de la pandemia, conociendo otras personas de otros países, uniéndonos, y pidiéndole al Señor que nos siga cuidando y guiando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya.